¡Hola, gente! Aquí venimos a Sam Rose, andamos con mi compa Jorge ¡Saluda, güey! Ya, 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 ya vamos a hacer desmadres En un chingo de camaradas Como que ya se van haciendo el desmadre, miren En primera es para que remande, ¿verdad, viejo? ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se ensucio! ¡Ya se ensucio! ¡Ya me voy! Ya, esto es lo que quería hacer Esto es lo que quería hacer A la verga y suelta ahí atrás ¡A la verga y suelta! 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 ¡Vamos a caer aquí un ladito para que no nos mire, pero ya nos vamos aquí! ¿Para dónde? ¡Síganle para allá! ¡Dale! ¡A la verga y suelta! ¡A la verga y suelta! ¡Esta pichera! ¡No! 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 ¡No quiero salirme de aquí! ¡Vamos aquí! ¡Sí, amor! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos a la verga y suelta! ¡Vale! ¡Vale y suelta! ¡No! ¡No! ¡Andamos de ruta y escudo! ¡No! ¡No! ¡No es la que llevamos a la verga! ¡Sale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¿Qué es lo que es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¡Vamos a ir aquí! ¿Y qué dijo un pendejo? ¿No quejas nada? ¡No, no está así! ¡Tengo un vuelo para todo! ¡Ah, sí tengo! No, me arroja la lluvia, la mierda! ¡Ey, güey! ¡Esta maneta en turbo! No, es un... Es un Spatio que le puso un power body ¡No! ¿Para qué sonabas? ¡No veo ni madre! ¡Oh! ¡Oye, güey! ¡No, no, no! 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 ¡No, no!